Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Satirani Mukherjish. She was a lovely person and they always treat me like one of their siblings and everybody knows what he made. Today I am here to show my gratitude towards him and his family because whatever we are here because of him. Hemant Kumar was really brought by him here and established here. So I just came to show my gratitude. Thank you. So I forgot to mention that his sons, I spoke with his sons are also very nice people. No, I said his whole family, whole family. You see you cannot love one person, you cannot become a family friend. You have to love all of them. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, Rajas is really an offshoot of the clan. What do you have to say about your grandfather? This has been one of my proudest moments that my grandfather's entire life is going to be documented in this way. Where in fact there are so many stories about him which even we don't know. So today's program will come to know so many more things about my grandfather. And he has been my idol. So for me it is like reliving these moments again with him. And we are all waiting for him. He has blessed the entire family. The entire Mukherjee family feels so blessed and we are very happy about it. Any memories that you would like to share? Yeah, he has been our idol. He has shown us the way. He always used to say that one very important thing what he told us was, always do your duty. Duty comes before emotions. And that is the way we have actually worked our lives on. And today whatever we are, it is his blessings, his words that you follow. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. y muchas personas que trabajan en sus vidas en sus vidas y creo que mi padre ha hecho algo increíble en su vida y ha hecho algo en sus vidas que su vida se ha quedado en sus vidas pero creo que estoy muy feliz de estar aquí y estoy muy feliz de tener algo así y he traído a mi hijo también porque quiero mostrarles lo que su historia y estoy muy feliz de estar aquí Hay varios películas que están viendo aquí ¿Alguien de todos los películas que hayan? ¿Hay algún momento en su historia? ¿Era un momento en su historia? Yo era muy pequeño ¿Alguien era muy pequeño? Yo era muy pequeño No, no era tan bien. ¿Quieres que queramos hacer una memoria? ¿Quieres que queramos hacer una memoria? Basically, era mi padre y mi padre un hijo Si, era muy pequeño No era muy pequeño Pero me acuerdo de que era muy pequeño Pero me acuerdo muy bien que siempre era su vida Y 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 siempre lo que yo me encantaba Yo recuerdo eso muy bien. ¿Puedo ver cómo es el balón? En el canal de super hit. ¿Puedo ver qué es el balón? ¿En qué tipo de balón? ¿Qué es mi balón? ¿Te importa con la balón? Me pareció bien. Gracias por ver el balón. Te voy a ver el balón. Gracias por ver el balón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.